Es que un haitiano la emprendió a machetazos contra Cielo García, porque supuestamente le dio un dinero para que se acostara con él. Una menorcita de aquí, tranquila, porque fue un problema por mil pesos, porque él dijo que estaba enamorado de ella, y le regaló 20 dólares. Entonces él vino y habló con el papá, y el papá le habló con él y le dijo, yo te voy a pagar los 20 dólares. Y él lo acechó allá en un río, le hizo la peñita, y ahí lo macheteó, le cayó atrás a él. Y como ella se devolvió, él le entró a machetazo a ella. Su hermanito de 8 años lo presenció todo, y entristecido narra cómo pasó. El novio de la hermana mía dijo, vete corriendo adelante, y ella estaba lejísima. Y entonces dijo eso, y estaba lejísima, y el novio le pasó por el lado, y el haitiano le dio un machetazo al novio, y después Cielo se devolvió. Y ahí el haitiano dijo, fue por ti el problema, y le dio un pile machetazo. ¿Y tú qué hiciste, papi? Yo nada, me vale. Mientras tanto, los cinco hermanitos de la menor están solos en la casa, pues los padres dan seguimiento a la situación de Cielo. El pronóstico de la niña es reservado, y permanece en cuidados intensivos, en el hospital de Arío Contreras. Otro ingrediente que se añade a esta historia, es que los residentes en la zona, la han emprendido con todos los haitianos que viven allí. A noche ellos metieron en mi casa, se llevaron toditos, frises, abanicos, computadoras, me llevaron toditos, 14 mil pesos yo tenía dentro, los ramos, y entonces yo tenía un negocio ahí, y se metieron, los rompieron toditos, no me quedaron nada. En el entorno todos hablan de lo sucedido a la menor de 14 años, una hermosa niña que apenas comienza a vivir. Arely Ceballos, uno más uno.